Música 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 Estuvo muy bien, más que por ejemplo, pero... ...a de estos millones que está refiriendo el aproximado. Y si me permite, en otro tema, el día de ayer Andrés Manuel López Obrador les llamaba... ...a de explicar los temas que le preocupan a la gente. ...el análisis de la gente con lo que me publica temas.